Ok, nos vamos a la página número 28 jóvenes, vamos a ver la clasificación de las plantas vamos a continuar con el tema con respecto chicos a lo que es Steven, dígame Este Este, ¿qué página es? Ay, suenan las cacerolas donde Steven, qué normalidad número 28, página número 28 Ok, Jennifer, ¿pueden encender la cámara, por favor? Ok, jóvenes, nos vamos a la página 28 del libro de texto vamos a ver sobre la clasificación de las plantas cómo se clasifican las plantas a partir de eso, jóvenes tenemos lo que es el Exploro, y nos dice escriba dos diferencias entre el pino y un helecho ¿saben cuál es la diferencia entre un pino y un helecho? Vamos, tienen dos minutos para contestarme esa pregunta ¿cuáles podrían ser esas diferencias? o cómo podíamos nosotros diferenciar el pino y un helecho vamos Vamos, el pino y un helecho página 28 Alexis Es más pequeño Vamos, escribiéndolo en su libro de texto Ahora bien, jóvenes ya todos contamos con lo que es el libro de texto Ya todos contamos con el libro de texto Levanten todos su manito de la reacción y me ponen un cheque como que sí o levantan la mano Vamos a ver Y Annie, Grecia están a toda plática va de reírse ¿verdad que no escucharon lo que les dije ahorita? Sí, escuchamos ¿Qué dije, Grecia? Vamos a ver Abel, ¿usted le hace falta el libro de texto todavía, Abel? No, ¿verdad? No ¿Ni Ruth Carvajal tampoco? Ok ¿Quién más me falta? Ashley usted lo tiene Jonathan ya lo tiene Jennifer ¿Usted ya cuenta con su libro? Parece que sí Excelente Entonces la única que me falta es usted Eunice ¿Para cuándo le van a dar los libros? Porque ya este mes yo ya arranco definitivamente con los libros Esta semana Excelente Muy bien Entonces vamos a hacer una espera porque acuérdense que ya están trabajando con el libro de texto y ya este miércoles es la primera revisión del libro de texto ¿Bien? Ya, profesor Ok Vamos a ver Vamos a preguntarle a Oscar Oscar ¿Qué me puede decir usted? ¿Cuál es la diferencia entre un pino y un helecho? Ya pueden bajar sus manitos jóvenes El helecho se reproduce asexualmente mediante esporas mientras que el pino se reproduce sexualmente mediante semillas Ok ¿De dónde sacó esa respuesta? De San Google No es que mi mamá mi mamá me explica de eso Está en el libro de texto correcto muy bien y está bien la respuesta que le acaba de decir Oscar está muy bien respondida De San Google dijo Giancarlo que barbaridad Giancarlo Giancarlo dígame usted ¿Cuál es la diferencia entre un pino y un helecho? Lo que dijo Oscar Ok nos quedamos con lo que dijo Oscar no así no se vale vamos a ver vamos a darle la participación a Grecia Grecia ¿Cuál es la diferencia entre un pino y un helecho? Grecia No se vale decir lo que dijo el compañero Profe ¿Se puede decir que el pino es grande y el helecho no? Correcto puede ser muy bien vamos a ver Andrea Larillos ¿Nos puede ayudar? No profe no tengo respuesta Ok bien listo Andrea ¿Vamos Ian? Ian que quiere participar nos vamos Ian Sí El pino es grande y el helecho es pequeño el pino tiene hojas grandes mientras que el helecho tiene hojas pequeñas Ya vi que Ian con Grecia se comparten respuestas así no se vale Excelente muy bien Permíteme vamos a ver Angie Vega después de Angie Vega Steven y después ¿Quién me levantó la mano? Después ¿Quién va? Permítanme déjenme ver Jonathan que quiere participar yo dice entonces vamos a darle la participación a se me fue ¿Quién era? Yo profe Ay Angie Vega vamos Angie que la forma de sus hojas son diferentes que la forma de sus hojas son diferentes muy bien vamos a ver Steven no profe no no hay respuesta y porque tiene levantada su manito entonces baje su manito ok vamos a ver Miguel y después Jonathan yo profe si es que usted también tiene levantada su manito entonces yo digo que usted quiere participar ok la diferencia entre el lecho y el pino es que el lecho no tiene semillas y el pino si tiene correcto muy bien excelente muy bien Jonathan la última Jonathan vamos salvemos al público la diferencia entre un pino y un lecho es que el pino es un árbol y el lecho no correcto el pino es un árbol y el lecho no muy bien casi todas las características y diferencias que ustedes dijeron tienen bastante similitud entonces a partir de eso jóvenes vamos a empezar a hablar ya a entablar lo que es la clasificación de las plantas pues en contexto ustedes ya prácticamente saben cuando hablamos de unas plantas cuando no y acuérdense que cuando nosotros hablamos de las plantas se agrupan y se organizan y se distribuyen según sus características según su tallo según su raíz según su hoja según las aspas y según las formas que tengan cada una de las hojas entonces a partir de eso vamos a empezar a desglosar cuando hablamos de plantas tritógamas o con semillas o sin semillas cuando hablamos de una planta sin semillas cuáles dan frutos cuáles no dan frutos cuáles son plantas acuáticas cuáles son terrestres entonces a partir de eso las plantas tienen su clasificación jóvenes vamos a ver Jonathan me volvió a levantar la mano Jonathan ah no Giancarlo Giancarlo dígame subrayamos lo que subrayó ahorita si vayan subrayando los que tienen el libro de texto y los que no tienen el libro de texto pues voy a subir el pdf al al tema entonces ahí ustedes van a tener que copiarlo y subirlo la fotografía la evidencia del libro de texto bien el contenido ok a partir de eso jóvenes cuando hablamos de las plantas hablamos de dos grandes grupos como les mencionaba anteriormente las trictógamas que son las que tienen no tienen semillas y las fanerógamas que si tienen semillas por ejemplo cuando les empecé a hablar con respecto al pino y con respecto al helecho dijeron que el helecho no tenía no tenía semillas mientras que el pino si están en lo correcto por ejemplo jóvenes dentro de lo que son las plantas trictógamas entra lo que es el claro ejemplo del helecho ¿por qué? porque estas plantas son bien antiguas y se consideraban primitivas se producen por medio de esporas carecen de semillas y de flores o sea no tienen semillas y tampoco tienen flores pero tienen una característica bastante compleja que la estructura del tallo la raíz y las hojas presentan modificaciones ellas no poseen ni mucho menos tienen vasos conductores a tejidos especializados para transportar lo que es el agua los nutrientes o una parte de las plantas las plantas jóvenes sin semillas viven en ambientes fríos y en ambientes húmedos por ejemplo los helechos las algas todas ellas viven en un ambiente frío y húmedo a partir de eso las algas son acuáticas entonces también tienen una característica a las plantas trictogamas a partir de eso las plantas trictogamas jóvenes se dividen en dos briófitas y terófitas cuando hablamos de las briófitas estamos hablando de los moluscos las hepáticas mientras que las teridófitas ya las teridófitas estamos hablando de los helechos los licopodios la cola de caballo la manzanilla la manzanilla les voy a decir no mentiras la manzanilla tiene flor lo que es el eucalipto todas estas plantas que no poseen semillas y se distinguen como lo que es el césped todo la paja todo esto tiene que ver con los que son las teriófitas pero más conocidas en la época antigua y desde que empezó a surgir la clasificación de las plantas trictogamas tiene que ver con las teridófitas que las teridófitas se encuentran bastante en lo que son los helechos las plantas dormilonas ¿han visto ustedes alguna vez las plantas dormilonas? ¿qué sucede las plantas dormilonas? hay un montón solo las tocamos y se enrollan siempre siempre toca las plantas dormilonas y se dormían excelente muy bien entonces por lo general son bien perezosas entonces pertenecen a lo que es las teridófitas por ejemplo mis alumnos del séptimo grado el viernes el viernes andaban como la planta dormilona porque me querían dormir todos en la clase ninguna andaba con ánimo el viernes ¿se acuerdan? ¿verdad? entonces eso mismo sucede con las plantas eteriófitas como lo que son las plantas dormilonas a ellas les gusta la humedad les gusta donde nadie las moleste y con un medio roce es como que se incomodan y se duermen como que ay no y viene aquel me viene a molestar y se duermen con solo medio tacto que se les ponga a ellos entonces a partir de eso jóvenes se clasifican las plantas trictógamas ahora bien y se ríen ¿verdad? que se ríen porque saben que es cierto ¿verdad? que estaban como dormilones el viernes ok bien entramos como las plantas fanerogamas jóvenes que son ya las que tienen cubiertas son semillas a partir de eso las plantas fanerogamas jóvenes se caracterizan por presentar un tejido vascular y poseer semillas a estas jóvenes se le conoce que las semillas presentan la estructura productora de las plantas contienen el embrión y brindan los nutrientes para las plántulas o las plantas jóvenes que se nutren durante el crecimiento dentro de las plantas fanerogamas jóvenes pueden ser gemioespermas y angiospermas recuerden que cuando hablamos de las gemiospermas poseen vasos conductores flores no muy viscosas y semillas fuera del fruto ya cuando hablamos de las angiospermas estamos hablando que poseen flores muy vistosas semillas cerradas en el fruto las plantas angiospermas se clasifican en dos una molocotina monocotiledonias que son semillas que tienen un cotiledón mientras que las cotiledonias ya tienen dos semillas dentro de su clasificación a partir de esos jóvenes cuando hablamos de las fanerogamas estamos hablando de las plantas que tienen frutos estamos hablando de algunas tubérculos estamos hablando de el mango el tomate el chile estamos hablando de la uva la pera todo estos jóvenes son plantas que tienen semillas y que tienen frutos estamos hablando del frijol del maíz todo esto está en la clasificación de las fanerogamas a partir de eso establecemos cuál es el ciclo o cuáles son las plantas sin semillas como anteriormente estábamos hablando las plantas sin semillas por ejemplo aquí tenemos lo que es un helecho cada una de ellas jóvenes tiene una reproducción asexual cuando hablamos de asexual estamos hablando de que prácticamente ellas a partir ellas se acuerdan que anteriormente les mencionaba que cuando hablamos de estas plantas y su reproducción es asexual es por medio de las esporas que ellos tienen o sea que prácticamente ellas no necesitan de un espermatozoide y tampoco necesitan de un óvulo sino que prácticamente ellas se producen a través de lo que son una sola célula una sola célula existente lo mismo sucede con unas plantas a partir de eso en las plantas sin semillas son muy importantes ya que la ecología debido pueden ayudar a retener el agua en el suelo y aumentar lo que es la humedad cuando hablamos de las plantas sin semillas estamos hablando de las plantas no vasculares como por ejemplo los moluscos antoceros hepáticas estas plantas viven en lugares como en las orillas de los ríos rocas o superficies húmedas si ustedes se fijan aquí tenemos lo que es lo que es una hepática esta hepática jóvenes tiene lo que son los cametocitos y los esporocitos a partir de los esporocitos jóvenes que tira a partir de la cápsula que tira esto los esporocitos inmediatamente caen al suelo y a partir de que caen al suelo entonces empiezan a formar nuevas plantas y a partir de eso empieza con el proceso de la rizoide la caloide y que es el que es el crecimiento del tallo hasta obtener lo que es el filoide que ya el filoide es como decir la estructura de la hoja o sea por a partir de lo que son estas plantas jóvenes no miden más de 2.5 centímetros a 3 o sea que son plantas pequeñas a partir de eso tenemos la clasificación dentro de ellas si ustedes se fijan los moluscos es el grupo de briofitas más abundante y diverso lograron subrayar lo que estaba arriba jóvenes o se los dejo todavía ok excelente muy bien excelente bien entonces vamos a bajar y tenemos lo que son los moluscos cuando hablamos ya de los moluscos son un grupo de briofitas más abundante y diversos muchos moluscos jóvenes contienen sustancias que inhiben a las bacterias por eso tardan en descomponerse cuando mueren generalmente se acumulan en depósitos conocidos como la turba y la turba jóvenes por lo general es como una reserva de combustible entonces muchas veces se utiliza como combustible porque debido a los depósitos conocidos como es la turba y debido a la descomposición de algunas bacterias que ayudó a lo que es el helecho a partir de eso tenemos los antoceros si ustedes los pueden ver aquí ya dijimos que estas plantas no pueden medir más de 2.5 centímetros o sea que son bien pequeñas estos tipos de plantas entre ellas tenemos los antoceros cuando hablamos de los antoceros jóvenes se llaman así por la forma de un esporocito que es similar a la de un cuerno si ustedes se fijan aquí tenemos el esporocito voy a ver si les puedo hacer la planta aquí vamos a ver vamos a ver si se las puedo hacer aquí acá este es el tallo de la planta que mide 2 centímetros bien el esporocito viene siendo una semilla en la mera punta y esta es muy conocida como los cuernos ¿por qué los cuernos? porque vienen dos semillas inclusivas entre ellas para poder dar seguimiento a su gametocito y esos gametos jóvenes recuerden que son los que nosotros habíamos dicho anteriormente que es a partir de lo que es la producción de las esporas entonces como las esporas caen al suelo entonces ellos inmediatamente tienen la polifiración de sus gametocitos en un talo estratificado entonces ahí empieza a actuar lo que es la clorofila y a partir de los cloroplastos y la luz del sol entonces ahí interviene lo que es el producto y esta planta jóvenes es un cuerpo proteico a través de ella nosotros podemos obtener lo que es el almidón entonces a partir de eso tenemos lo que son los antoceros ya por última vamos con las hepáticas ¿en qué consiste la hepática? las hepáticas jóvenes también pertenecen a la clasificación de las briófitas solo que las hepáticas ya les gusta bastante en las regiones donde hay bastante humedad entonces a partir de ello ahí a través de las esporas empiezan a tener nuevas estructuras o sea nuevas plantas pero estas plantas lo distingue algo que es a través de lo que son las rizoides o sea sus raíces que esos esporocitos desarrollan partes elevadas a lo que favorece la diseminación si ustedes se fijan nacen las plantitas alrededor de la hoja y a partir de eso cuando viene el viento las eleva y empieza lo que es la reproducción o la estructura de reproducción asexual que empieza como las yemas entonces a partir de eso cuando las abuela el aire ellas inmediatamente caen al suelo entonces a partir de eso empieza la producción de ellas como una reproducción asexual entonces cuando hablamos nosotros de plantas hepáticas estamos hablando que abunden en regiones de gran humedad como las riberas de los estanques y lo que son parte de los arroyos cuando hablamos de la estructura presenta tabloides donde se desarrollan las esporas el taloide jóvenes es un nistón ramificado en dos con numerosas raizoides en la superficie como es la reproducción pues también la reproducción de la estructura son asexuales de reproducción como lo que son las yemas ok preguntas ¿tienen preguntas hasta aquí? buenos días buenos días ok para que no se me duerman porque ya son pocos minutitos los que nos quedan entonces vamos a terminar hoy con el tema de la clasificación pues como estábamos viendo anteriormente estábamos denotando lo que eran las plantas sin semillas y una de ellas distinguimos lo que son las briófitas y dentro de las briófitas se encontraban lo que eran lo que son los hepáticas lo que son parte de lo que son las antoceros y lo que es parte de lo que son los moluscos ahora bien ¿cómo entra lo que es el ciclo de las teridófitas? las teridófitas jóvenes ya son plantas y semillas pero si tienen una estructura vascular entonces a partir de eso ya entran lo que son las plantas con helechos los licópodos lo que son la cola de caballo ¿por qué? porque ellos si ya tienen unos vasos conductores o sea ya tienen una estructura vascular y eso es a través de sus hojas de sus filamentos y de sus raíces entonces cuando hablamos de este tipo de plantas jóvenes son plantas vasculares sin semillas más diversas en este en este grupo de plantas se encuentran los helechos licopidios y la cola de caballo y que poseen vasos conductores a partir de lo que son los laterofitas jóvenes se dan lo que es la gametófitos que los gametófitos jóvenes es a través de lo que son los tropalos que esto prácticamente tienen un ciclo celular o sea a través de lo que es una división sexual se divide una fase gametocita y estas son las esporocitas o sea los esporos eso que nosotros vemos aquí es la interfase a partir de eso jóvenes se crea parte de lo que es una pequeña planta verde que se le llama anteridos y a partir de los anteridos empieza a formarse hasta generarse lo que son los gametos masculinos entre masculinos y femeninos entre esta fase que ya se crea lo que son lo que son los gametos femeninos y masculinos ya se llama arquegonio los arquegonios jóvenes inicialmente respectivamente lo que hace es ya el crecimiento de la planta que es a partir de la fase de las gametofitos entonces como se da la reproducción si ustedes se fijan a través de las esporas se da lo que es la intervención de los anteridos que es la formación de los óvulos o sea del óvulo tanto del óvulo masculino y el óvulo femenino y empieza una tercera fase que es la arquegonios entonces aquí ya me dan una reproducción sexa permítanme entonces jóvenes ahí se me fue en la pantalla qué barbaridad entonces jóvenes a partir de eso se dan lo que son las esperofitos ok ya para terminar con el tema y no aburrirlos muchísimo porque yo sé que ustedes ya tienen hambre ya no suenan las tripitas y queremos ir a comer hemos tenido una jornada muy larga ok pues dentro de ellos jóvenes tenemos el ciclo del helecho cómo se produce el helecho pues déjenme decirles que la producción del helecho se da a través de lo que es la división celular aquí la división celular es donde empieza lo que son dos óvulos o sea una reproducción asexual por ejemplo el espermatozoide con los óvulos entonces ellos empiezan los espermatozoides nadan y alcanzan parte de lo que es el óvulo entonces a partir de eso se da la fase de los anteridos que es producto de la división celular entra una segunda etapa jóvenes de la división celular pero ya entra lo que es es la autofecundación dentro de los helechos y cómo se da la autofecundación dentro de los helechos pues ya entra lo que es la fase donde se forman los esporocitos y esos esporocitos a través de la primera fase que era el espermatozoide con el óvulo entonces a partir de eso comienza a crecer la planta como ustedes pueden ver empieza a tener su estructura de raíz comienza a crecer lo que es parte del tallo y empieza a desarrollarse y a madurar una vez que madura que ya entramos a la fase aquí como tenemos aquí nosotros ya cuando entra esta fase de una etapa adultos jóvenes ya los esporocitos maduros que tienen dentro de lo que son las semillas entonces producen lo que son haploides estos haploides que son semillitas que se encuentran dentro de lo que es la hoja jóvenes dentro de ellos que es lo que hacen lo que hacen que es que se agrupan en vez de la hoja y empiezan los oros como se da el crecimiento de lo que son los helechos pues esos esperios jóvenes empiezan lo que son la cuarta fase que si ustedes se fijan ya el proceso de la semilla ya está activa para volver a crear otro o sea a proceder a otro helecho entonces a partir de eso el esparonjito o el esparonjito jóvenes liberan lo que son las esporas estas esporas jóvenes que ustedes pueden ver aquí son grandes cantidades de esporas y que eso se hace a través de lo que caerá del suelo y parte de lo que es el viento gracias profe entonces a partir de esos jóvenes con el viento se vuelan las esporas y a partir de que se vuelan las esporas caen en la superficie del suelo o sea caen a la humedad entonces se cumple el quinto paso del ciclo de los helechos que gracias a la humedad las esporas van a ir germinando y una vez que van germinando se desarrollan y vuelven a contener lo que es el proceso de los gametocitos los gametocitos jóvenes se vuelve con lo que es el paso uno que era a través de la división celular y se reproducían a través de dos óvulos tanto como el óvulo femenino como los espermatozoides y nuevamente se vuelve el ciclo vuelve a lo que es parte de la fecundación entra a la etapa adulta se forman las esporas los esporocitos a través del saro y nuevamente vuelve sucesivamente el ciclo del leche ahora bien vamos con las plantas sin semillas ya cuando hablan perdón las plantas con semillas ya cuando hablamos de las plantas con semillas estamos hablando de las plantas angiospermas pues ya habíamos dicho que dentro de las plantas angiospermas se encuentran lo que son las piñas los pinos se encuentran los conos se encuentran coníferas bueno tenemos infinidad incluso tenemos lo que es el abetos los ciprés que son pinos entonces a partir de esos jóvenes se localizan lo que son las angiospermas las perdón los gimiospermas que es un grupo de plantas muy antiguas que producen semillas contenidas dentro de los estrobios piñas o conos de ahí del nombre de lo que son coníferas a partir de eso son conocidos los pinos los abetos y los ciprés dentro de estas plantas angiospermas actualmente hay cuatro grupos y esos cuatro grupos son los siguientes uno de ellos son las gingofitas las gingofitas jóvenes por lo general son consideradas provenientes de lo que son los restos fósiles entonces a este periodo se le dio que cuando empezó a salir esta clasificación de las angiospermas se dio en lo que era el tiempo jurásico entonces a partir de esa actualidad su especie es gingoviloa a partir de las coníferas que son las coníferas son abundantes en los pinos abetos ciprés entre otras ellas ya tenían lo que son un clima tanto como fríos y secos y se adaptan a la forma y a la condición de vida y que muchas veces las aguas están cubiertas son impermeables que impiden la evaporación del agua preguntas jóvenes profe le puedo dar para arriba para tomar la captura ok vamos a donde Jean Carlos ya profe le tomé ok vamos bien ok a partir de esos jóvenes se dan las cicadopias dofitas perdón que son árboles más antiguos por ejemplo cuando hablábamos de los gingos son una de las épocas más antiguas pero dentro de ellos también habían hojas muy grandes y muy diluidas parecidas a lo que eran las palmeras entonces a partir de eso entra los árboles que son muy antiguos al igual que los gingos tenemos también lo que son las netófitas que las netófitas ya son parras arbustos y árboles pequeños una de las especies más representativas es la clasificación que habita en los desiertos y una de ellas es la huelchifia miravis que es muy particular dentro de lo que es en los desiertos ya que ella lo que ayudaba era que la producción de lo que es agua y es la comida de los camellos entonces a partir de eso tenemos las angiospermas ¿cómo se da el proceso de las angiospermas? pues las angiospermas jóvenes ya entra una gran clasificación de plantas por ejemplo son los que tienen raíces tienen floras vistosas y la bastante producción de frutos cuando hablamos de las angiospermas este tipo de plantas se consideran las más diversas y las más abundantes de la tierra se caracterizan una por tener flores viscosas por producir frutos y que se encargan de proteger a la semilla e incluso jóvenes dentro de lo que son las plantas angiospermas vamos a ver ok dentro de lo que son las plantas angiospermas hay más de 230 mil especies y se distribuyen en dos grupos como les mencionaba anteriormente tenemos las que eran monocotiledonias y las dicotiledonias las monocotiledonias jóvenes son aquellas cuyas semillas tienen un cotiledón o sea tienen un solo cotiledón y es a partir de lo que son sus raíces y sus tallos herbáceos entonces a partir de eso la raíz jóvenes es fibrosa el tallo es herbáceo las hojas tienen herbaduras paralelas y las flores tienen tres pétalos o múltiplo de tres por ejemplo cuando hablamos de eso estamos hablando de las palmeras de los ajos de las azucenas de las cebollinas las cebollas incluso algunos lirios tienen que ver también con las orquídeas entonces estas son parte de las monocotiledonias que la distinción de ellas es que tienen sus hojas paralelas y que se representan a tres pétalos mientras que ya las cotiledonias ya estamos hablando de plantas con semillas que ya tienen dos cotiledonias o sea a partir de lo que es su raíz su hoja su tallo herbáceo leñoso entonces aquí ya entra una gran cama donde puede tener entre cuatro a cinco pétalos por ejemplo jóvenes cuando hablamos de las cotiledonias estamos hablando como la fresa estamos hablando como lo que son algunos herbáceos como que el tomate todas estas son a partir de las que son las monocotiledonias entonces vamos a ver ya que Jonathan se me está durmiendo Jonathan ayúdenme a explicar el ciclo de reproducción gimiosperma y angiosperma empecemos con angiosperma vamos a ver alguien que me ayude y que le ayude a Jonathan a explicar el ciclo de la angiosperma como me podrían explicar ustedes el proceso del ciclo de la angiosperma vamos 1 el cono masculino produce polen el femenino contiene dos óvulos 2 el polen se deposita en el cono femenino en el cono femenino y se produce la fecundación ajá 3 la semilla germina y produce un esporofito que al madurar genera conos y 4 las escamas féminas y masculinas de los conos producen polen y óvulos excelente muy bien si ustedes se fijan jóvenes la clasificación de la planta angiosperma que sucede ya aquí con él pues lo que sucede es que las anteras que son vienen siendo las semillas que están en el polen a partir de eso ellos tienen ovarios y generan gametocitos cuando se desprenden esas esporas para formar gametocitos entonces alcalza lo que son los gametocitos femeninos para llegar a lo que es el lado de la fecundación a partir de ese proceso jóvenes ya entra la tercera etapa que es los óvulos van a ir fecundados y se originan en lo que es el embrión si ustedes se fijan aquí tenemos el embrión y les voy a borrar esta parte de aquí para que no se equivoquen ok si ustedes se fijan esta es la parte del embrión entonces a partir de que el embrión entra al óvulo jóvenes se encuentra lo que es una semilla entonces vuelve la recubierta dentro de lo que es el óvulo y la fecundación y ya se crea un nuevo embrión y ese nuevo embrión jóvenes es la semilla dentro de él para desarrollar lo que es parte de la germinación y a partir de eso se crea lo que es una planta una planta joven hasta llegar a una planta adulta a partir de eso tenemos lo que son las gimiospermas vamos a ver ¿quién me ayuda con las gimiospermas? ¿nadie me quiere ayudar? Elizabeth vamos Elizabeth ayúdenme las escamas femeninas y masculinas de los conos producen polen y óvulos la semilla germina y produce un esporofito que al madurar genera conos el polen se deposita en el cono femenino y se produce en la fundación el cono masculino produce polen el femenino contiene dos óvulos gracias entonces ¿cómo se da la producción de las gimiospermas? pues si ustedes se fijan el cono masculino empieza a proceder lo que es el polen y contiene dos óvulos a partir de los dos óvulos jóvenes empieza a depositarse en el cono femenino a partir de eso ya empieza lo que es la fecundación entonces el cono si ustedes se fijan empieza a madurar entonces son estas ramitas que él pida tira estas cuatro raíces cuatro verticales dientes que tiene aquí entonces a partir de eso es cuando él ya empieza a germinar empieza la producción de una planta madura y empieza a generar lo que son conos entonces cuando empieza a generar esos tipos de conos ya se vuelve la escama femenina y masculina de los conos producen nuevamente la parte de lo que son los polos entonces a partir de eso se da el proceso dentro de lo que es la gimiosperma y las angiospermas preguntas hasta aquí jóvenes no no porque no seguros 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 ok bien cuál es la tarea que van a entregar el día de hoy jóvenes la tarea que van a entregar para el día de hoy es el tema número cinco van a entregar lo siguiente subrayado del libro de texto de la página 28 a la página 31 y van a desarrollar el aplico de la página 31 esa es la tarea que van a subir para el día de hoy preguntas con respecto al tema y a la tarea no 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 seguros ok ok tranquilo déjenme déjenme terminar ok los que no tienen el libro de texto pues fueron tomando captura de pantalla acuérdense que tienen que copiarlo en el cuaderno y realizar la actividad del aplico entonces Ian no ha contestado el aplico verdad porque usted se me adelanta siempre no no le he copiado ok Ian entonces ayúdeme Ian por favor a tomar la la fotografía y enviarla al grupo para los que no tengan el libro de texto la puedan desarrollar en su cuaderno de tareas y puedan subir la evidencia de su tarea entonces jóvenes esto ha sido dígame ahorita la voy a mandar gracias Ian gracias entonces jóvenes esto ha sido el día de hoy página 28 a la 30 y subir su rayado y el aplico de texto cuídense feliz tarde y buen provecho